Hola, soy Chavitello, del proyecto TengoNatal.com. Se trata de un documental transmedia sobre el marketing digital y el video marketing que se presenta como proyecto de final de carrera de un máster que estoy cursando en la Escuela Negocios Fundeser. Entra en nuestra web y acompáñanos en este viaje hacia las entrañas del marketing digital. Te estamos esperando.